He vuelto al pueblo No más por visitarte Ya no tengo familia Que me haga volver aquí Y otros amores Queriendo te bastante No tengo que bajarme Mi vieja no está aquí En tu casita Con sombra de bareque Y un fresco mediodía La alegría siempre está Y a mi malitos Al paso de la gente Me gusta este ambiente Yo adoro la humildad Tú y mi pueblo Con mi vida No muere la esperanza Me harás volver allá Tú Al día de una familia Pobre como la mía Y nada de respetar ¿Cómo has cambiado? Ayer solo eras niña Conocí la cartilla Con que ibas a estudiar Salías de clase Lamiendo una sombrilla Te hiciste una reina En la vocacional No está mi vieja Pero vuelvo a tener En gurumita La esperanza de sembrar Frente a tu casa La sombra de un laurel Y en tu terraza Contigo conversar Volverme a emborrachar Volverme a emborrachar Cerca de ti otra vez ¡Ay! Volverme a emborrachar Volverme a emborrachar Cerca de ti otra vez Jesús Morón Julio Lamos ¡Ay, yo, yo! ¡Ay, yo, yo! ¡Ay, yo, yo! ¡Ay, yo, yo, yo! Otro descendiente Volvido al otoño Florece un callaguate Sus flores amarillas Por el campo se ve Los favores reales De plumas encendidas Serán para mi reina Se los regalaré Serán tus manos Que al manejo de mi vida Serás tú quien prohíba Lo que no deba hacer Tan solo espero Mi amor que te decidas Te prometo mi reina Que todo saldrá bien Ven Ven Que yo quiero probarte Que existe en otra parte Una vida mejor Ven Yo te quiero bastante No debes preocuparte No es mala intención Tú eres el mundo De las cosas sencillas Llenas de maravillas Hechas por el creador La última perla Del mar de las antillas Que cela tu familia Con sobra de razón Apenas justo Tendré la precaución Que algo tan bello Lo tengan que guardar Como las joyas En un copo especial Corren peligro Donde hay tanto ladrón Donde hay tanto ladrón Tanto ladrón de amor Se la pueden robar Ay donde hay tanto ladrón Tanto ladrón de amor Me la pueden robar Y yo la quiero Es mía nada más Ella es mi reina Es mi felicidad Que yo la amo Es mía nada más Es mi tesoro Y la voy a cuidar La dimira el cuello De Iván Cárdenos Que era un día No se va Música 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 Música